Esta mañana me he levantado y me he mirado en el espejo, me asusté de la mujer que tenía ante mis ojos, no era yo, sino que era la víctima del amor que te tengo, del miedo que me impones, de la cobardía que me tiene dominada. ¿Te quiero tanto? ¿O te quería? Ya no sé, lo que siento por ti. Los niños aún muermen. Espero que anoche, no oyeran los golpes secos que me diste, para ahogar esa rabia que te inunda. Yo por si acaso, grité bajito, ahogué mis llantos, el dolor de los golpes, y mis lamentos, entre las sábanas y las mantas, a tu lado. ¿Por qué tú lo dices siempre? Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nadie. Pero me pregunto, ¿qué soy a tu lado? Ya no reconozco a la que vive bajo los moratones. A la que no siente ni alegría, ni pena. A la que ve a sus hijos crecer, con la sonrisa de su cara al revés. Tampoco reconozco al hombre con el que me acuesto. El que me prometió su amor eterno. El que me dijo que me amaría, hasta que la muerte nos separase. He pensado tantas veces en el modo de separarme de ti, en el modo de irme lejos. Pero no soy capaz. No sé distinguir. Si no lo hago porque te tengo miedo, o porque te quiero. Es que eres tan diferente a veces. Tan cariñoso. Cuando me traes las flores. Cuando me dices que soy una tonta. Que te pones así conmigo, es porque yo no hago las cosas bien. Pero yo no estoy segura, de que sea cierto lo que dices. Pero prefiero no decírtelo. Porque te enfadas, porque me lo niegas, porque me dices que estoy loca. Y si. Es verdad, estoy empezando a volverme loca, y tal vez, si no fuera por mis hijos, sería más fácil morirme en tus manos, o en las mías, que luchar por vivir. La familia me pregunta demasiadas veces, de que son los moretones de la cara. De los brazos. Les miento. Les digo que me caigo, que soy muy torpe, incluso, le he dicho a los médicos del hospital al que me llevaste la última vez. Que no pongan una denuncia. Que tú no tienes la culpa. Que la culpa es solo mía, pero ellos no me creen. Me he planteado irme. Sé que esa denuncia irá adelante. Y sé que si la saco, si digo que todo es mentira, acabarás matándome, delante de mis hijos. Y si me voy, tal vez me mates de todos modos. Pero al menos me moriré, luchando por lo que quiero. Mi vida. Mi libertad. Ya no quiero seguir viendo mi cara lastimada. Ya no quiero seguir viendo el miedo, y el terror, en la cara de mis niños. Ya no quiero seguir teniéndote miedo. Tú no eres más fuerte que yo. Eres más débil. Por eso me pegas. Para afianzar tu valor en mi debilidad. Tú no eres nadie sin mí. Por eso no me dejas ir.